Salud Y este fin de semana se realizó en todo el territorio nacional una vacunatón para protegerse y vacunarse contra el virus del papiloma humano. Precisamente el Ministerio de Salud hizo un llamado a las adolescentes y a las mujeres que no se han inmunizado para que se vacunen. Colombia adelantó una jornada de vacunación contra el virus del papiloma humano para prevenir el cáncer de cuello uterino. El Ministerio de Salud recordó que esta vacuna, de acuerdo con la evidencia científica, es segura y eficaz, por lo que recomendó a los padres de familia desconfiar de la información falsa que circula alrededor de esta. Con el objetivo de aumentar las coberturas que han venido sufriendo un descenso por la pandemia y por diferentes circunstancias de la población. El infectólogo Carlos Álvarez por su parte manifestó que inmunizarse contra el BPH es fundamental porque es la única vacuna que previene el cáncer. No hay otra vacuna que evite que una enfermedad infecciosa progrese a cáncer. Y justamente vacunarnos contra el papiloma hace que uno de los cánceres más frecuentes en Colombia y en el mundo, como es el cáncer de cuello uterino en nuestras mujeres, se pueda evitar justamente cuando los adolescentes se vacunan contra el papiloma humano. Por esto, creo que en este momento en que somos conscientes de la importancia de la vacunación para otras enfermedades, la vacunación contra papiloma no solo protege contra la infección las complicaciones como los mismos condilomas, pero principalmente protege contra el cáncer. El Ministerio de Salud reiteró que para evitar que en 10 o 20 años las mujeres del país tengan cáncer de cuello uterino, se necesita que las niñas y adolescentes de hoy estén vacunadas contra este virus.